Así que, todo mundo con las manos en alto y diciendo... ... ... La gente se pregunta y nadie sabe qué es, un carro viejo que viene pitando, viñeza y trizfe que llamo todo al revés... En la esquina yo inspirando, como siempre es un un diapé Mis amigas se están burlando, por uno o dos o tres Cargacha, pase un poquito, no me he hecho un balear Cargacha, poco a poquito, yo no voy a saber nada Cargacha, pase un poquito, no me he hecho un balear Cargacha, poco a poquito, yo no voy a saber nada ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Cargacha, pase un pasito, no me he hecho un balear Cargacha, poco a poquito, yo no voy a saber nada Cargacha, pase un pasito, no me he hecho un balear Cargacha, poco a poquito, yo no voy a saber nada ¡Puévale! 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 ¡Échale! ¡Puévale! 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 Todo el mundo con las manos en alto ¡49 o cada! ¡Puévale! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Nos fuertes!